Hay más de 2.000 razones para escucharnos todos los días. Hay más de 2.000 maneras de mantenerlo activo. FM 2000, la radio que siempre está. Con una extensa cobertura, llegando a cubrir 80 localidades en la región. 104.1, desde Hernando, provincia de Córdoba, en la República Argentina. La radio que se ganó el corazón de la gente. La radio que se ganó el corazón de la gente. La radio que se ganó el corazón de la gente. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Radio Imagen. Bien, día viernes, ha llegado el fin de semana. Y bueno, es un gusto poder estar con ustedes en las tardecitas de TVCOP Frecuencia 2 en el cable aquí de Hernando. Y por supuesto, por FM 2000, para todo Hernando y la gran región, la gran cobertura que tiene la FM 2000, la radio que siempre está. Bueno, recuerde que también este programa ustedes los pueden estar viendo por Internet, a través del Facebook o de YouTube, Radio Imagen Hernando. Por supuesto, allí van a encontrar en Internet todas las notas, todo el material, los resúmenes de cada uno de los eventos donde vamos nosotros. Usted allí va a encontrarse con todo ese material para verlo, para disfrutarlo el día que usted quiera y a la hora que usted quiera. Matías Odino, quien les habla, haciendo la conducción de este programa, junto a Mateo Palmeri, nuestro director, por supuesto, y productor general de Radio Imagen 2018. Bueno, llegó el fin de semana, llegó el fin de semana, después de una semana corta con este lunes y martes feriado. En realidad el feriado fue el martes día del trabajador, el lunes fue absueto para muchos empleados, pero para otros no, el lunes se trabajó normal. Bueno, asimismo, tenemos bastante documental del fin de semana largo, como lo fue Jacanto. Jacanto creo que fue, dentro de todas las actividades que hubo el fin de semana largo, Jacanto fue el epicentro, ¿no? Porque a pesar del mal tiempo, la gente se llegó, creo que la mejor muestra fue la del día lunes, que fue el peor día, porque fue cuando lloviznaba, hubo un poco de lluvia, y la gente lo mismo llegó, la gente fue a probar esos platos, el día martes fresco, con neblina, también hubo mucha gente en el día final, se hizo la entrega de premios a los cocineros. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial para Jacanto, porque hemos hecho un gran resumen de tanto material que nos ha traído nuestro equipo, que ha estado allí, así que bueno, lo vamos a compartir hoy, en tres bloques que tenemos allí de Jacanto, también tenemos otras notas, como es con el jefe comunal de General Foteringham, que estuvo visitando los estudios de FM2000, junto a la secretaria de Cultura, y también la directora de la Universidad Popular de General Foteringham, justamente de la Universidad Popular, vamos a hablar en esta nota, en realidad, le hizo Mateo Palmeri, nuestro director, junto a Daniel y Sonia Ferreros, así que, bueno, en un ratito también vamos a estar viendo esa nota, estoy vestido por Sportman, como siempre, la gente de Sportman, brindándonos estas pichas, hoy una camperita, amerita, se ha venido el fresco, no está tampoco el frío del invierno todavía, pero hay que ponerse una camperita, no nos pongamos tampoco las camperas más, miren esto, miren, finita, linda, una camperita cómoda, la verdad, lleguese a Sportman, porque como usted puede ver, tienen todos los talles en Sportman, ropa buena y todos los talles, así que, gracias a la gente de Sportman, vamos a ir con la placa de auspiciantes, vamos a ir con el tiempo, ¿qué va a pasar con el tiempo?, ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo la lluvia?, porque los pronósticos extendidos dan lluvia, vamos a ver qué dice la chica del tiempo, también vamos a ir con la ruleta de la suerte y todo el material que tenemos en este programa, día, viernes, fin de semana, adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ant de Sebastián Guerrero Repuestos, indumentaria y todos los accesorios para tu moto Contamos con un mecánico especializado para el service y reparación de tu motocicleta Tenemos a la venta motos nuevas y usadas Toda la variedad en cascos Ant en San Martín 317 Contamos también con todos los accesorios para caza y pesca Te esperamos con la mejor atención y asesoramiento Ant San Martín 317 Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Nos espera otro día húmedo y algo inestable En gran parte del norte y área central de nuestro país En la provincia de Córdoba El cielo va a seguir mayormente cubierto Con show business aisladas y sectorizadas Mejoramientos temporarios Pero el ambiente se mantendrá húmedo También algo fresco Con mínimas de 18 a 19 grados Máximas que alcanzarían los 22 a 23 en todo el sur Y también en la ciudad de Córdoba Con viento que va a seguir soplando débil del sector sur Hacia el oeste en las sierras de Córdoba Y también en tras la sierra Las mínimas van a ser de 12 Con máximas de hasta 23 nubosidad variables Y lo entreparcialmente nublado Ha cubierto con similares condiciones En el extremo noroeste de la provincia Ahora sí te recuerdo que para más información Puedes ingresar a infoclima.com Hasta la próxima, muchas gracias Viernes 25 de mayo Llega Hernando La obra más premiada a nivel nacional Ganadora del Carlos de Oro 2018 Un show artístico de primer nivel Con un despliegue deslumbrante Sobre nuestra cultura nacional Bien argentino Y lo mejor está por llegar En su gira nacional Nos visitan en el salón del Club Estudiantes Con todo su elenco y sus figuras Bien argentino Bien argentino El éxito del verano en Carlos Paz Un show imperdible para Hernando y Región Viernes 25 Salón del Club Estudiantes 22 horas en Punto Conseguí tu anticipada en Punto Oil Y en la Región Hoy pasaron dos años De estar trabajando juntos Y créanme Que este Es un camino que recién comienza Yo estaba seguro De que íbamos a poner a Hernando en movimiento Porque este equipo Tiene ganas de trabajar Y no vamos a parar Hasta ver a Hernando bien arriba Porque nuestra ciudad Quiere hacerse grande Y tenemos que seguir caminando juntos Te doy gracias a vos Que como ciudadano Te sumaste a este gran equipo Porque todos juntos Hacemos la generación Que va a cambiar la ciudad para bien Sigamos avanzando Vamos Hernando Queremos verte más lindo todavía Vamos para adelante Júgale a la quiniela Seguro vas a ganar Júgale a la quiniela Júgale a la platita Vamos a Muy bien Acá estamos Con la ruleta De la suerte Para darle suerte A toda nuestra audiencia ¿Cómo le va Vero? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien ¿Y usted? Ansiosísimo Para ver qué depara el viernes Vamos a ver qué dice Para este fin de semana La ruleta De la suerte Para ir a jugarle A la noche A la tarde A la mañana Siempre Está la posibilidad De este numerito Que nos da la ruleta Y que sale Ya ha salido Un montón de veces El numerito De la ruleta De la suerte 78 Para hoy 78 Dice La ruleta Sueños y números El 78 La ramera En los oficios 78 Justamente La ramera Y numerología De los sueños Del mundo animal El 78 Las pulgas ¿Qué te pasó hoy? A ver el 78 Proctólogo Bueno 78 Dijo La ruleta De la suerte La ruleta En esta cooperativa Trabajamos para cumplir sueños Como el de Ana Que quiere preparar La cena del reencuentro Con sus amigas De la infancia O el de Gonzalo Y Laura Que esto era lo único Que le faltaba Para terminar su hogar También está El de Javier Que necesita sentir Que su familia Está segura Sebastián este año Quiere llevarle A sus clientes La mejor calidad De carnes Producida en su propio campo Lo mismo sucede Con Matías Que solo piensa En el futuro De sus hijos Así trabajamos En La Vencedora Donde vos Solo tenés que soñarlo Y nosotros Lo hacemos posible La Vencedora Una cooperativa Con todo En La Ruta Viaja mucho más Que vehículos Los menores De 10 años Deben ir atrás Con el sistema De retención infantil Adecuado a su edad Y peso En La Ruta Estamos con vos Pero el que maneja Sos vos Radio Imagen Un programa de radio Pero con Imagen Muy bien Estamos aquí En Radio Imagen Un programa de radio Pero con Imagen Estamos con La directora De Cultura Y de la Universidad Popular Que a mí Es lo que El tema Que nos ha llamado Hoy La Universidad Como está andando Esa Universidad Popular De General Fodingan Daniel me mira Con una cara Como diciendo No sabés La cantidad De laburo que hay Bueno También con Daniel Por supuesto Estobia Presidente de la Comuna Un General Fodingan Que siempre Nunca me termino De elogiarlo Porque está muy lindo Dice Sonia Que esta mañana Me cruzó Con el móvil Cuando veníamos De Yacanto Así que bueno En buena hora Que así sea Porque vamos seguido A FOTER Como estamos Daniel Buenas tardes Buenas tardes Mateo Como siempre Un gusto Estar acá contigo Con toda tu enorme audiencia Si realmente Vos me decís De la Universidad Popular Si la verdad Que yo muy feliz Por eso Nosotros el día Que tuvo El rector De la Universidad Nacional de Córdoba Y nos dio El puntapié inicial Para poner en marcha El programa De universidades populares Bueno para nosotros Es un gran desafío Nosotros le dijimos En esa oportunidad Rector Que nuestra visión Era totalmente regional Que nosotros Ibamos a trabajar En una universidad popular Para una región Que no va a abarcar Menos de 100.000 personas O sea pensamos En todos los pueblos Que rodean A General Foteringan Y que bueno Para nosotros Era un desafío Que lo íbamos a tratar De hacer realidad Las expectativas Que tenía un rector De la UNC Que en años Se había dado cuenta Que el conocimiento No podía terminar En los límites De ciudad universitaria De Córdoba Que había que llevarlo A cada punto De la provincia Y ahí apareció Lo que significa El programa Universidades populares Y ahí aparecimos Nosotros Como muchas otras localidades Que cada uno Lo irá encarando Como considere Pero bueno En el caso nuestro Nosotros creemos mucho En lo que Respecta a poder Lograr que el conocimiento De personas De la región Pueda abrir puertas Para favorecer La apertura De fuentes De oportunidades Laborales Todos sabemos Que el conocimiento Es un herramienta Fundamental Para el crecimiento Social ascendente De la gente Si vos querés Una oportunidad En la realidad De hoy En el nuevo Mundo de hoy Si no tenés Conocimiento En algún oficio En alguna actividad Puntualmente Tus puertas Se cierran Por más Porque la oferta Ya apunta A otro tipo De preparación Y creo que La oportunidad Que nosotros Podemos llegar Con conocimiento Desde la UNC A los rincones De esta región Es fundamental Para el futuro De la región Y bueno Y seguirá siendo De general Fotering En un lugar Que más allá Que sea Un lindo Lugar de paso Un lugar Con contenido Y no solamente Es el lugar Donde la gente Dice que está lindo Sino que puede Hacer actividades Como lo hace Cuando va La pileta Como lo hace Cuando mucha gente Que se ha ido A radicar En nuestra localidad Cuando lo hizo En el verano En el polideportivo Cuando para El osterio Cuando bueno Va a hacer Distintas actividades Ya sean de cultura O de educación De las distintas Acciones Que nosotros Estamos llevando adelante Sonia Como directora De esta universidad Popular Uno siempre Se va planteando Objetivos Y son varios Para este año Si la verdad Que nos sorprende Porque si bien Nosotros Teníamos Los objetivos Claro A donde queremos Llegar Y lo que queremos Conseguir Pero bueno Gratamente Esos objetivos No solamente Que los estamos Cumpliendo Sino también Están superando Las expectativas Que nosotros Teníamos planteados Para nuestra Universidad Popular El año pasado Cerramos Con cursos De capacitación De mantenimiento De parques Y jardines Y con jornadas De RCP Y orientación Vocacional Este año Abrimos Con el curso De soldador Y herrería Que fue Un éxito De hecho A fin de mes De este mes De mayo Que se termina Este curso Lo vamos a volver A abrir Por la cantidad De gente Que ha quedado Con una preinscripción Que incluso Las empresas Nos están pidiendo Porque la Universidad Popular Lo que decía Daniel Brinda las herramientas Para que la gente Se capacite Y pueda tener Una mejor calidad De vida Y también Brindar un servicio En cuanto a una mejor calidad En sus trabajos Y bueno También tenemos Muchísimos cursos Que se van a estar abriendo A lo largo de este primer Y el segundo semestre De este año Ahora el 18 de mayo Tenemos una jornada De orientación vocacional Donde estamos invitando A todos los quintos Sextos Y séptimos años De la región Gente de la extensión Universitaria Baja con muchísimas Propuestas de la UNC Para que bueno Que los chicos Que aún no se han decidido Que carreras seguir Y demás Puedan tener Un pantallazo general De todo lo que es Esta oferta educativa El lunes que viene El lunes 7 También damos inicio Con el curso De administración contable Son cursos de oficio Que también tenemos convenio No solamente Con la Universidad Nacional Sino también A través del CEDER Y en el mes de junio Julio Ya tenemos El convenio firmado Para dictar La diplomatura En gestión cultural Con la Universidad Nacional De Cuyo Mendoza Te digo Esto es así No me quiero extender más Porque tenemos Este Varias actividades Pero queremos ser prudentes Las más prontas Las más prontas Pero este A partir de agosto También tenemos Otras capacitaciones Que vamos a ir dando A conocer La gente Que está escuchando Esta nota No es solamente De Hernando Sino por nuestras repetidoras Escuchen Tancacha Por ejemplo Dalmacio Perdice Lógicamente Hernando Digo Esto es abierto Como dijo Daniel recién Porque en realidad Los kilómetros No son muchos Para llegar a General Fodina No Creo que Nuestra localidad Está ubicada En un punto geográfico Muy favorable Todos los accesos Es sobre ruta Y cuando hablamos De Universidad Popular De hecho No lo pensamos Solamente a nivel local Es a nivel regional Precisamente Porque bueno Al estar sobre La ruta Permite el acceso De manera fácil Y los pueblos Que nuestros vecinos Estamos a pocos kilómetros Y eso también facilita Para que puedan llegar A educarse Y a tomar estos cursos Que son tan necesarios Hoy en día Parece curioso Pero no lo es La gente necesita Capacitarse Porque vos me venías diciendo Que todo lo que han hecho Ha habido mucha gente Quiere decir Que la gente Está ávida De este tipo De ayuda Que le ofrece La universidad Sí Mira Nosotros tenemos Alumnos De Alma Fuerte De Río Tercero Tancacha Villas Casubi De Alma Siovele Las Isletillas Por nombrarte Algunas localidades Y Hernando Obviamente Nuestros vecinos Más queridos Y bueno De hecho Que las empresas Tienen sus empleados Desde hace muchísimo tiempo Excelentes empleados Pero bueno Un certificado Siempre Ayuda Para lograr Un mejor ingreso Y también Para certificar Los conocimientos Y que mejor Que certificar Los conocimientos A través de la universidad Bueno Así que Lo próximo Es 7 de mayo Lo próximo Es 7 de mayo Con el curso De administración Contable Que van a ser Los días Lunes y miércoles De 20 y 30 A 23 horas Tenemos el curso De peluquería Unicec También a partir Del mes de junio Tenemos el curso De orientación vocacional El 18 de mayo Tenemos también Este El curso De Lo de La universidad De residuos sólidos Orgánicos Que va a ser Los a fines de julio Y los primeros días De agosto Que ya vamos a Concretar las fechas Un calendario completo No, no Si, lo que decía Sonia Esto del curso De residuos orgánicos Está en el marco De un convenio Que específicamente Firmamos con la facultad De ciencia agropecuaria En el cual ese día También la facultad Va a venir Sus autoridades Y van a presentar Toda la oferta Que vamos a dar A la universidad popular A través de la facultad De ciencia agropecuaria Que sin lugar a duda Es fundamental O sea, uno cuando dice Ciencia agropecuaria Está hablando de la facultad Que más involucra Las actividades rurales Y estamos en una zona Donde la actividad productiva Del campo Es fundamental Así que qué mejor Que la facultad De ciencia agropecuaria Haga pie En la universidad popular De general Foteringa Para poder ofrecer Todo los La transmisión De conocimiento Y de formación Que se llevan a cabo hoy Bueno Les agradezco Que hayan venido Esperemos que la gente Escuche con mucha atención Todo esto Porque la verdad Que es lo que Lo que hoy Necesitamos Capacitarlo Para esto No hay edad Sonia No hay limitación Y es muy grato Ver y escuchar A la gente mayor Adultos Jóvenes Cuando se acerca Y con mucha alegría Y ese brillito En los ojos Te dicen Qué suerte Que puedo transitar Esto De capacitarme Y de que voy a tener Un certificado Que yo nunca tuve La posibilidad De hacerlo Para nosotros Es muy grato Que de nuestra De nuestra localidad De nuestra universidad Popular Podamos brindar Podamos brindar Esta posibilidad A la gente Bueno Muchas gracias Por haber venido No Gracias a ustedes Y como siempre Seguiremos trabajando Por toda la región Porque creemos Que ese es el camino Que es lo que le abre Oportunidades No importa De donde sea Cuando se puede hacer algo Para que una gente Pueda hacer de su vida Mayor dignidad Bueno Eso no tiene distancia Ni tiene nombre de pueblo Ni tiene nada Es solamente el compromiso Que uno Desde la función pública Renueva día a día Desde 1939 Brindamos energía A Hernando y Zona Con un trabajo responsable Con gente capacitada Que busca mejoras Día a día Para sus asociados Somos Cooperativa de Obras Servicios Públicos Y Sociales De Hernando Limitada Trabajamos hoy Pensando en el futuro Para ofrecer El mejor servicio Esportsman Se viene el cambio De temporada Pero todavía Podés aprovechar A comprar cosas Muy bonitas Muy lindas A un precio increíble Además Ya nos estamos preparando Porque llegan Las camperas de cuero Los suéter Los pullovers Los chalecos Y todo lo que se viene Ha llegado una colección De cintos de cuero Inigualable Pasá por Sporman Y vas a ver Que encontrás Las mejores pilchas Y la mejor calidad Sporman En Avenida San Martín Te estamos esperando Con toda la calidad En ropa En el mes de abril Homenajeamos con un emotivo acto A veteranos Y caídos En la gesta de Malvinas Se realizó El circuito gastronómico Hernando Con la destacada Dissertación De Nicolás Marchetti Andrés Chaijale Y Julián Espinosa Recibimos La visita Del intendente De la ciudad de Córdoba Ramón Mestre Para firmar el convenio Marco de Cooperación Cultural Entre municipios De la provincia Y la municipalidad De Córdoba Como cada mes Se siguen llevando a cabo Controles de tránsito Vehicular En la ciudad Se puso en marcha El primer curso De la Universidad Popular Hernando En dibujante Y detallista Tecnológico AutoCAD Le pusimos color A la plazoleta Hernando Pugio Acompaneando Al proyecto Paredes Blancas No Dicen Nada Comenzaron Los talleres De actividad física Y recreativa Para nuestros abuelos Del hogar municipal Como así también El taller creativo Y el taller de coro Recibimos La visita Del equipo técnico De Habitat Nación A cargo Del licenciado Emanuel Godoy Para el relevamiento Supervisión Y rendición De cuentas Del programa Habitat Finalizada Ya esta etapa Y cumpliendo Al 100% Con la inversión Se procederá Al segundo desembolso Para continuar Con dicho plan Se llevó a cabo El foro regional De deporte municipal Hernando 2018 Agrupando A representantes Deportivos municipales De la región Con la magistral Dicertación Del profesor Domingo Blasque Sánchez Continuando En las actividades Deportivas En volei Campus con tu ídolo Dictado por el deportista Olímpico Javier Weber Recibimos El último aporte De 10.200.000 pesos Para la finalización De la tan anhelada Obra del subnivel Un sueño De más de 90 años Al que solo le restan Días Para ser realidad Se siguen visitando Empresas de la ciudad En esta oportunidad Cooperativa La Vencedora Donde se recorrió Sus nuevas instalaciones Y se conoció Acerca del nuevo proyecto De planta De procesamiento Y acopio De granos Fuera de la ciudad Se realizó El encuentro Con el bailarín De los montes Juan Saavedra Un símbolo De la danza Folclórica De nuestro país Se otorgaron Certificados Por los cursos De ayudante De cocina E instalador Domiciliario Conjuntamente Con el CEDER Río Torcero Se llevó a cabo La firma Del convenio De promoción E implementación De huertas comunitarias Con el Instituto Pablo Apisurno Con un gran marco De público Ansioso por ver Las estrellas La luna Y Júpiter Llegó El telescopio Se continúa Con la obra De bacheo Y reparación De las calles En la ciudad Se llevó a cabo Una capacitación En prevención Y autoevacuación Para el personal Del hogar Geriátrico Municipal Se desarrolló La segunda semana Animal Junto a SOS Vida Con actividades De concientización Entre las más importantes Se destaca La creación De nuevos caniles En el predio Del refugio De mascotas De la ciudad Estas fueron Algunas de las actividades Realizadas En el mes de abril Por tu municipalidad Municipalidad De Hernando Gobierno De la ciudad Eso Servicentro San Pedro De Lozano Y Compañía Estación oficial Acción Totalmente renovada Con playa gigante Y atención Las 24 horas Servicio de bar Y el mejor combustible Del país Visita Lozano Y Compañía Te vas a sorprender Estamos en Hernando Y Villa María Granizo Accidentes Robo Si se trata De seguridad Hay un seguro Para cada situación Y para estar seguro Hay que consultar A Nelson Linarduzzi Seguros Hernando Teléfono 4962 056 Bueno Pasó por nuestro programa El jefe comunal De General Fotering Con esta universidad Popular Que se viene Con todo Hay que Llegarse a Fotter O comunicarse Por teléfono Con esta universidad Popular En Fotter Que tiene La verdad Muy buenos cursos Está bueno Está bueno Porque todo esto Lleva a una Facilidad De la salida Laboral Así que bueno General Fotering Está con todas Las pilas Como siempre Estuvimos viendo El resumen De la municipalidad De Hernando Excelente Todas las actividades O casi todas No están todas allí En este resumen Que pudimos ver Con imágenes Que nos prepara La municipalidad De Hernando A través De la dirección De comunicaciones Así que bueno La verdad Material muy bueno Que pudimos compartir Con todos Los vecinos De Hernando Nosotros ahora Vamos a ir A Yacanto Porque como les decía Al principio del programa Yacanto fue el epicentro Del fin de semana largo Sábado Domingo Lunes Y martes Con unos Unos platos Unos menúes Impresionantes ¿No? Con nuestros representantes De Hernando También Que estuvieron allí Pero bueno Basta de palabras Vamos al resumen Que hemos preparado A través de Mateo Palmeri Nuestro director Que junto a Rafa Talone Y Mario Somi Estuvieron allí Captando todas las imágenes Y por supuesto FM2000 Con el estudio móvil Estuvo allí Instalado En la entrada De Yacanto Y transmitiendo De punta a punta Todo esta Esta gran fiesta Nacional De la comida Al disco de grado La décima edición Muy importante A pesar de que el clima No acompañó del todo Alrededor de 10.000 personas Estuvieron visitando el predio Así que Un éxito total Vemos el resumen Que hemos preparado De Yacanto Y los libres del mundo Responden Al gran pueblo argentino Salud Y en este feliz cumpleaños A nuestra querida Melina Le decimos también Feliz cumpleaños A todos los cocineros Que nos acompañan Porque están festejando Con nosotros Esta décima edición Que nos emociona Nos llena de alegría Serán cuatro días Muy difíciles de conjugar Para nosotros Tanta emoción Tanto sentimiento Tanta alegría Diez años De los cocineros Acompañándonos Y acompañándonos Mutuamente Diez años Décima edición En la que el público Nos da su sí Nos quieren cerrar Las puertas Nos quieren Clausurar la fiesta Y sin embargo Estamos aquí Luchando Porque tenemos Esta verdadera convicción De que esta es una fiesta De la comunidad Yacantense Una fiesta Que ya convoca A nivel nacional Y latinoamericano Una fiesta Que quieren imitar Una fiesta Que quieren copiar Pero nosotros Tenemos el verdadero espíritu Porque hemos creado Esta verdadera comunidad De amigos Esta verdadera comunidad De compañeros De Río Cuarto Recibamos con un fuerte aplauso A Cielo Abierto ¡Gracias! 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 Resaltaba yo Y saqué una foto Y la cargué en el Facebook Porque yo quiero Que la gente Digo Todos los años Que vengo Le veo Un pisito más A esta No sé Ostería Hotel No sé Digo Todo le veo Le veo un piso más Y ahora le vi el techo El techo Colorido Un techo Digo Y recién puse una foto En el Facebook Y digo Este es el próximo La próxima ostería Que está en el patio De la fiesta Al disco Yo digo que toda la La plata va a parar ahí Es un proceso Muy largo Muy duro Es un espante blanco Hay que tenemos Que empujar No sé No sé Faltan muchas horas Muchas horas Pero hay Parece que no tanto No Sí No El interior Terminación Equipable Lo que pasa es que uno Ya tiene sus años Entonces Pasan a tener Otras prudidades La vida Sí Y terminar esta Ostería que vos Estás viendo No es la prudidad Claro Porque vos no te podés Gastar En mi caso Los últimos 10 años Útiles Claro En ese sentido Poniendo cosas Osterías Tienes que gastar En algo que después Te entre en el cofre De madera Claro Que es lo que vivís Que es lo que Acumulás en el interior Compartir con amigos Viajar Conocer gente Que lo vengo haciendo Pero En este caso Va a ser Con más frecuencia Y seguramente Va a quedar Para mis sucesores En este caso En mi hijo Terminar esa Ostería Porque sería Muy caro Terminarlo a costa De perder tiempo De vida Hoy pasaron dos años De estar trabajando juntos Y créanme Que este Es un camino Que recién comienza Yo estaba seguro De que íbamos a poner A Hernando En movimiento Porque este equipo Tiene ganas De trabajar Y no vamos a parar Hasta ver a Hernando Bien arriba Porque nuestra ciudad Quiere hacerse grande Y tenemos que seguir Caminando juntos Te doy gracias a vos Que como ciudadano Te sumaste a este gran equipo Porque todos juntos Hacemos la generación Que va a cambiar La ciudad para bien Sigamos avanzando Vamos Hernando Queremos verte más lindo todavía Vamos para adelante Acá seguimos estando En la fiesta De la comida El disco de Arado Una tarde Se ya se prosume Con un pico máximo De concurrencia de gente De la Del balance Que podemos hacer nosotros Como veedores Es un éxito A esta altura Es el segundo día Todavía quedan dos días En lo que probablemente Va a ser un balance Más que positivo Para los que organizan Para los cocineros Para todos Los que de alguna manera Trabajan En este fin de semana Súper largo Gracias Dulces sentimientos Chocolate artesanal Que le regala A las mujeres Que nos acompañaron Que nos acompañan En esta ceremonia En la que estamos plantando El rosal Que echará raíces En este predio Nada más Diera da menos Que junto a nuestra Enseña patria Para compartir Un chocolate artesanal Porque esto Tiene que ver Con el sabor De la dignidad Para continuar Con nuestro homenaje A tantas mujeres Argentinas Y representar En una heroína De nuestro país Nuestro homenaje A todas Y cada una De las mujeres De esta bendita tierra Descansa mi patria Nadio Y hará tu confín Porque ve la noche y día Los ocho de Don Martín En la frontera de Salta No hay ejército señor Los guerrilleros se bastan Pa' pararlo al invasor Changos Mujeres y viejas De todos La guerra es El gobo Mata de a uno La tierra Mare de a diez En nombre de Peña Le quiere hacer entrega Al responsable De este encuentro Del poncho Santafecino Los colores Con los cuales Nuestros Líderes Gauchos Santafecinos Distinguieron Nuestra provincia Esos son los colores El poncho Original Santafecino Un reconocimiento Que le queremos hacer A él A toda su gente Por la atención Que nos han brindado Tanto el año pasado Como este año El año pasado Los convocamos A que vengan A mostrar su arte Y nos denombraron A partir de ahí Les Otorgamos O les dejamos El desafío De que Ellos crearan La coreografía De nuestra canción Identificatoria Nuestra canción Himno Que lo han interpretado Hace un ratito Y que realmente Me ha conmovido Y encima ahora Nos dejan este presente Así que muchísimas gracias Y realmente Son amigos de la casa Por si nos volvemos Algún día encontrar Quien le pasó De mi guitarra Como una bronco Me voy a pegar Por si alguna noche Noche desvelada Mi tristeza Más yo te pueda cantar Por si alguna noche Noche desvelada Mi tristeza Más yo te pueda cantar Junto a todos los infiernos Viene por el mundo Y descubro el cielo Cuando ves a mucho En tus ojos tiernos Vamos, ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo No me abandones En pleno vuelo Ojos de cielo Ojos de cielo Toda mi vida Por este sueño Ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo Ahí están viendo ustedes Todo lo que es Ya canto Un hermoso lugar Que en el próximo bloque Mario va a comentar Lo que vemos En esas montañas Y por supuesto El que conoce más De este tema Esto es Ya canto Para la FM 2000 Y Radio Imagen Ants de Sebastián Guerrero Repuestos Indumentaria Y todos los accesorios Para tu moto Contamos con un mecánico Especializado Para el service Y reparación De tu motocicleta Tenemos a la venta Motos nuevas y usadas Toda la variedad En cascos Ants En San Martín 317 Contamos también Con todos los accesorios Para caza y pesca Te esperamos con la mejor Atención y asesoramiento Ants San Martín 317 En esta cooperativa Trabajamos para cumplir sueños Como el de Ana Que quiere preparar La cena del reencuentro Con sus amigas De la infancia O el de Gonzalo y Laura Que esto era lo único Que le faltaba Para terminar su hogar También está El de Javier Que necesita sentir Que su familia Está segura Sebastián este año Quiere llevarle a sus clientes La mejor calidad de carnes Producida en su propio campo Lo mismo sucede con Matías Que solo piensa En el futuro de sus hijos Así trabajamos En La Vencedora Donde vos Solo tenés que soñarlo Y nosotros Lo hacemos posible La Vencedora La Vencedora Una cooperativa Con todo Seguimos En la comarca Del Zacanto Con esta fiesta En la que ustedes Probablemente Ya se han enterado Que es Más que convocante A esta hora Pasadas las 3 y media De la tarde Podemos decir Que una verdadera multitud Se ha agolpado En el interior De este predio De aproximadamente Una hectárea Donde hay más De 30 cocineros Haciendo las delicias De paladares Muy exigentes De gente De todo el país Que ha llegado A probar Más de Una exquisitez ¿No? Y bueno Con una temperatura Más que acorde Para la época del año Si estamos hablando Fines de abril Tenemos que decir Que prácticamente No nos hace falta Más que una camisa Una remera Para pasar la tarde Como si fuera Una primavera ¿No? El paisaje Que tengo a mis espaldas Es una muestra clara De este lugar En el que Córdoba Se enorgullece De ofrecer A gente De todo el país Una postal Como esta Que ustedes ven Con un faldeo De montaña Espectacular Alguna que otra casa Más que una casa Se cuelga Desde la montaña Un camino Que ustedes Lo pueden observar Es el camino Que lleva a Cerro Los Linderos Atractivo Más que Tentador Para los amantes Del trekking Para los amantes De los quatris De las motos De enduro Y también Para las camionetas Que se atrevan A adentrarse ¿No? Adentro de la montaña Allá En la turbedad De lo que ustedes observan Perdido en el horizonte Esto es El valle de Calamuchita Un valle Encantador Al que muchos Conocen por primera vez En el día de hoy Y que se llevan En sus retinas Un recuerdo Imborrable ¿No? Así es lo que muestran Las cámaras de radio Imagen Para la FM 2000 Y su audiencia De lunes a viernes Te refugio Que tus besos Me despierten Y cada día Volverás en ti Que tu amor Es por siempre Que de un tiempo Es cuando me levantaré Tus ojos no mienten Ellos me dicen Que pienses en mí Cuando me irás De frente Que tu amor Eres la ternura Y cada abrazo Y mi victoria Y mi pregreso Mi alegría Y mi dolor Eres mi realidad Mi fantasía El que se cruzó En mi vida Y se robó Mi corazón Eres la ternura Y cada abrazo Mi victoria Y mi pregreso Mi alegría Y mi dolor Eres mi realidad Mi fantasía El que se cruzó En mi vida Y se robó Mi corazón Buenas tardes amigos Me quisiera presentar Vengo de un par de llanos Lagunas Y gran trigal Se llama Venado Tuerto La ciudad Donde nací Es parte De una provincia Que mucho Hay por decir De norte a sur Se las traigo Con canciones Y un buen vino Quisiera brindar Con todos Por suelo Santa Fecino Una noche de bailar Desbordeado por los excesos Me perdí tras tus amores Y ya no tuve regreso Intenté con un malicho Deshacerme de tus besos Pero me falló el conjuro Y en tus labios Que de presos Tengo ahora Me sentí a estarlo Para comprender Tu modo de amor De tu boca a la flor Me diste probar Esa dulce Mi américa En el buracán De tu marcar Que te llamame A mí me cantar Por ser bueno Que eres tu gente Con el ardiente Quiero brindar Naime o Naime Como ella quiera Es Santa Fecina Y ha cantado muy lindo Y además es nuestra vecina En la cabaña Así que la hemos escuchado Cantar nosotros Ayer Mientras ensayaba Y ahora La filmamos en el escenario Naime o Naime ¿Cómo te dicen? Con acento En su canción Silvio Dice Soy de tantas maneras Como gente pretenda No más calificarme Ah ¿Qué tal? Naime entonces Así como a ustedes Les guste Como les guste Bueno Contanos un poquito Primero De dónde venís Porque es importante Te hemos escuchado recién cantar Esto lo vamos a acoplar A lo que hemos grabado Por supuesto En nuestro programa En la televisión también Pero bueno Contanos un poquito De ¿Cómo es tu procedencia? Claro Soy oriunda de Venado Tuerto ¿De dónde vengo? Es una pregunta Que me hago Desde que nací Más o menos Y que todavía no Me la puedo responder ¿Para dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? No tengo idea Pero sí Venimos recorriendo Mira te cuento brevemente Así Te hago un flash De resumen De Venado Tuerto Que arrancamos fundando coros El coro Cunca Inti Que es Voces del Sol En Quechua Después bueno El grupito Que lo fundamos Nos fuimos a Rosario Y fundamos otro coro En honor al negro Fontana Rosa La eulogia coral Se llamaba Y a partir de ahí Se despertó como en mí Un deseo muy reprimido De cantar Que no lo sabía El ser artístico Porque me inclinaba Más para lo que es La ecología ¿Viste? Toda esa cuestión ambiental Hasta que bueno Analicé mis psiquis Y se despertó De esta cuestión artística Y me mudó a Buenos Aires Ajá A estudiar A aprender Un montón de cosas Y en el 2015 Bueno O sea Empecé grabando un demo Empezamos a ir a Cosquina Las Peñas ¿Viste? Y demás Pero en el 2015 Conozco al productor Hugo Casas Que es un Bueno Le produjo a todo el mundo Desde Abel Hasta Nochero Guaraní en su momento Patricia Sosa Sergio Dennis Y bueno Él Enseguida Decodificó Mi personalidad Entonces me dice Vos tenés que escribir temas Pero yo le digo Yo voy a escribir Que no puedo escribir Ni el arroz con leche Entonces me incentivó Fue el gran motivador Y a partir de ahí Empecé a escribir Compartimos temas Con Cuti Carabajal Francisco Cuesta Él mismo Hugo Casas Y me animé Hasta hacer Letra y música Mirá lo que te digo Qué bueno Entonces bueno Empezó un viaje Impresionante Se nos abrieron Las puertas A muchos Festivales nacionales Desde Fiesta Nacional De la Siembra Directa En Montegüey Fiesta Nacional San Antonio de Padua Hace poquito Estuvimos Fiesta Nacional De la Ua y el Vino Por allá por el 2012 Fiesta Internacional Del Tango En Justo Arac Hacemos los tanguitos Y folclore Y con el Bien Alegres Que marca todo un ritmo A mí me gusta El ritmo latino Entonces eso para mí Transmite alegría Claro Y entonces en este Nuevo disco Que lo publicamos En 2017 Lo presenté En Venado Tuerto En Mis Pagos También tiene Varios ritmos Se llama Pedacito de Tierra Y lo más importante Es que en este nuevo disco Pude unir Mis dos grandes Amores Pasiones Digo yo Que es la naturaleza Y la música Claro Entonces hoy Por ejemplo Que nos bajamos Donde nos inviten Donde vayamos Regalamos árboles Sí, sí Vi que salía Mucha gente Con un árbol En la mano Una plantita Sí, es un árbol Que para plantar Que viene grande A ver El lema es Quien tenga su pedacito De tierra Se puede llevar Un árbol De regalo Para cuidar Plantar Y dar vida Entonces con ese lema Estuvimos hace poquito También en el teatro Sony De Buenos Aires Presentando el disco Y también Teníamos dos ONG Que nos proveyeron Del packaging De los árboles Y la muni De venado tuerto También siempre Son donantes De árboles Claro Y bueno Para mí La música Y la naturaleza Vibran en la misma frecuencia Y allá voy Con ellas dos Presentes La gente Bueno Lo recibe con mucho amor Sobre todo Al recibir un árbol Porque Es el canalizador De nuestro oxígeno O sea Estar en este lugar Como ya canto Donde estás lejos De la ciudad Lejos de la polución Donde reina el silencio Que es maravilloso Porque Vos estás en una ciudad Y no escuchás silencio No, no, no Es algo Escuchar silencio Eso, ¿no? Anoche Anoche hablábamos de eso Estando en ese lugar Metido en el medio De la montaña Yo le decía Este Hasta Es molesto el silencio Para quienes estamos acostumbrados A tanto ruido Es maravilloso Es un alivio Para los Y entonces Y la naturaleza También O sea Cambia el aire Y cambia Te oxigena El cuerpo Tus células Se renuevan Rejuvenecen Entonces Hay mucha investigación Que estoy Este Tratando de De recopilar Para contarles De qué se trata De la importancia De los árboles Que son grandes canalizadores Y que muchos Deforestan Yo siempre iba en contra En contra de La deforestación La contaminación Y bueno No tenía ningún resultado Y ahora yendo a favor Donde Sembrando una semillita De conciencia Donde cada uno Puede plantar un árbol Que no es Trabajo Arduo Podemos Entre todos De a poco ¿No? Qué lindo Viernes 25 de mayo Llega Hernando La obra más premiada A nivel nacional Ganadora del Carlos de Oro 2018 Un show artístico De primer nivel Con un despliegue Deslumbrante Sobre nuestra cultura Nacional Bien argentino En su gira nacional Nos visitan En el salón Del club estudiantes Con todo su elenco Y sus figuras Bien argentino Bien argentino El éxito del verano En Carlos Paz Un show imperdible Para Hernando y región Viernes 25 Salón del club estudiantes 22 horas en punto Conseguido anticipada En punto oil Y en la región Como dice la segunda parte A ver chicos ¿Se acuerdan? Sé su nombre Sé su edad Y sus gustos En la intimidad Cuando el corazón Se entrega El mañana Nunca llega Que más Puedo hacer A ver escribí yo Nada como ir junto Muy bien Hay que animarse Mil caminos Desandar El honor No lo perdí Ese héroe Que hay en mí Nada como ir juntos A la par Más fuerte La última Es un vecino mío Allá en Córdoba Dios quiere A la vieja Que se muera En hogar Todos los negros Cuernudos Dice la mujer Ve Hecho el que sabe Nada Esa mujer Que fue El señor juez Me quiero separar De mi marido ¿Qué le pasa? Me trata como un perro La tiene atada No la debe comer No quiere que le sea fiel Dijo la vieja Cosa simple Que pasa Viste que el humorista Te devuelve siempre Al toque Nomás con un humorada Esos dos negros En serio Hay uno que dice Che loco ¿Por qué fumás Y cigarrillo armado? Y porque si lo fumo Desarmado El viento Me lleva el tabaco A la mierda Dijo el otro Fácil Como ese negro Que dice Conocí un médico Que me ha quitado Las ganas Fumá Si pero si está fumando Si pero sin ganas Dice el negro Muy rápido Todos vayan al médico ese Es impresionante Che Ese negro que Llega a la casa Chupadísimo Y la mujer dice Viste mi amor Se ha muerto El cura que nos casó Bien hecho Y que las hace Las paga mierda Comienza Vicentico Diciendo No sé Que diga Que soy Solo sé Que te vi Partir Si en cinco minutos Perdí Las palabras Para Seria Yo Sé que no tengo Palabras Azúcar Y nunca Las voy a temer Por eso Aprovecho esta noche Tal vez Estar solo Otra vez Y por eso Aprovecho esta noche Tal vez No puedas Detener A mí no Me importa La regla Solo me importa Como te extraño Mi amor Porque será Me falta todo En la vida Si no estás Como te extraño Mi amor Que puedo hacer Te extraño Tanto Que voy A enloquecer Vámonos Coro Pronto Tienes que Volver A mí Vamos de vuelta La verdad De al Cuando fue La última vez Que se te fue El amor Por no dejarlo libre A ver levantamos Las manitos Bien enamorado Todo Cuando fue La última vez Que te besaron Tanto Cuando mi vida Oye ¿Te acuerdas? Vamos Cuando te ganó El orgullo Y escogiste El llanto Que romántico Me encanta Por no perdonar Un tiempo Para ver Hay algunos Que son Platos repetidos Pero hay muchos nuevos Y muy interesantes Además Muy interesantes Claro Los repetidos Porque están dentro Del periodo De tres años Que el reglamento Permite que vayan repitiendo Y Han concluido El año pasado Algunos Y han venido Con otro plato El plato De la lengua de vaca Es espectacular Hay unos platos Fantásticos El cabrito Sensacional El surubí Es algo maravilloso Yo te digo Lo que he probado El jabalía La húngara Ah El jabalía La húngara Es algo Así que bueno Y los postres Los tres postres A un nivel Top Así que La oferta gastronómica Está Como todos los años En una vara muy alta Bueno Oscar Que sea un gran día Porque todavía Faltan dos más Faltan dos más Estamos esperando A la gente Hernando Que venga Para que Se lleven el premio Que habíamos establecido Mateo El cocinero Los cocineros Que se llevan El tercer puesto De la décima edición El cocinero El plato Elegido Por el público Molleja Complejo El segundo puesto Subcampeones De la décima edición De la fiesta Nacional De la comida Al disco De arado Jabalí Cuartetero Campeón De la décima edición De la fiesta Nacional De la comida Al disco De arado El plato El plato Elegido Por el público Es el público Quien decidió Que sea Campeón De la décima edición De la fiesta Nacional De la comida Al disco De arado Ternera Condorina Y campeones Y campeones De campeones Ternera Condorina Campeones Cocineros Campeones De la fiesta Nacional De la comida Al disco De arado En su décima edición Mateo Mateo En la ruta Viaja mucho más Que vehículos El celular Al volante Causa accidentes No lo uses En la ruta Estamos con vos Pero el que maneja Sos vos Señor socio La cooperativa de obras Servicios públicos Y sociales De Arnando Limitada Informa Que ante una urgencia Que requiera el uso De la ambulancia De los servicios sociales Se debe presentar Un pedido suscripto Por el personal médico Sin excepción El servicio de ambulancia Cubre un radio máximo De 200 kilómetros A la redonda De la ciudad De Arnando Sin costos adicionales Para los asociados Al sistema Y para traslados A distancias mayores Serán a cargo Del abonado solicitante La diferencia resultante En caso que requiera La unidad De alta complejidad Los costos De los honorarios médicos Enfermera Y medicamentos Durante el traslado Están cubiertos Por el sistema En caso de la unidad De baja complejidad Se recomienda Que los mismos Sean consultados Previamente A su utilización Debido a que estos Son a cargos De los asociados Para más información Dirigirse a nuestras oficinas En 12 de octubre 80 Cooperativa de obras Servicios públicos Y sociales De Hernando Limitada Trabajamos hoy Pensando en el futuro Para ofrecer El mejor servicio Eso Servicentro San Pedro De Lozano y Compañía Estación oficial Action Totalmente renovada Con playa gigante Y atención Las 24 horas Servicio de bar Y el mejor combustible Del país Visita Lozano y Compañía Te vas a sorprender Estamos en Hernando Y Villa María Mientras Pasan la hookas Y no le puedo dar con Elsa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo pa pa Y el pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo pa pa Y el pum 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 Y la cosa suena Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásamelo, vente Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera, si no, te vago con problemas En el chingo es grrrra, en el chingo es grrrra Esquipidi pa pa, en el pum 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 pum, en el pum 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 En el chingo es grrrra, en el chingo es grrrra Esquipidi pa pa, en el pum 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 En el pum 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 pum, you don't know eh Bueno, final del programa, que decirles que tengan un buen fin de semana, yo me voy con la camperita de Sporman, la verdad, gracias a la gente de Sporman porque me viene muy bien, me viene muy bien una camperita ahora que se viene el fresco, con esto me da, hay que salir con una camperita y esto, muy cómoda, muy práctica, espectacular y no reniegan con el talle, no reniegan con el talle, veo que yo voy a Sporman, Marina, me da de todo, buzo, camperas, tiene también chalecos, tiene camisas, pantalón de vestir, todos los talles, así que Sporman, muchas gracias como siempre por vestirnos y bueno, les deseamos buen fin de semana a todos, por supuesto, la semana que viene nos reencontramos con mucho material como siempre en este Radio Imagen 2018, buen fin de semana, hasta luego.